Mapuche Natio, en el pueblo originario con sede en Bristol, Inglaterra, donde canta Amy Whitney House. El Centro de Operaciones de la Lucha por la Autodeterminación de los Mapuches de Chile y Argentina está ubicado desde 1978, época de la dictadura militar argentina, en el número 6 de Long Street, en la ciudad portuaria inglesa. Desde allí aboga por la causa en el número 6 de Long Street Bristol, Uki, Reino Unido, Gran Bretaña.